¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con ustedes. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar en el libro diario de formato simplificado la planilla. Como puedes ver aquí tenemos los datos básicos de una planilla. Tenemos el cargo. En este caso hay personal administrativo y personal de ventas. Esto con el objetivo de determinar el destino que se le tiene que dar a la planilla de remuneraciones. Perteneciente al gastos de administración y gastos de venta. También tenemos la remuneración que en este caso pertenece a tres colaboradores. Y aquí también a tres colaboradores. Está de forma acumulada. Tenemos la asignación familiar. Recordemos que para el caso de la asignación familiar a partir del 1 de mayo subió la remuneración mínima a 1025. Por lo tanto la asignación familiar corresponde a 102.50. También tenemos los aportes a la ONP y la AFP. El mismo que se le hace un descuento a los trabajadores. Y tenemos el importe neto a pagar. En este caso vamos a realizar primero lo que corresponde al asiento en el libro diario de 5.1. De forma tradicional como se ha ido realizando. Para luego pasarlo a nuestro libro diario de formato simplificado. Bien. Registramos entonces las cuentas que corresponde. Vamos a utilizar la cuenta 62621 por ejemplo. Para el caso de la remuneración. Y en este caso la remuneración es 13.900. Adicional a ello también tenemos la asignación familiar. Que lo vamos a registrar en la cuenta 622. También tenemos el importe total de 400 días. Tenemos la cuenta de gasto también. Porque este es asumido por la empresa. El gasto de salud. En la cuenta 627. Y corresponde a los gastos de salud. Lo tenemos aquí. 1.287. Y ahora ya tenemos el gasto que corresponde a la remuneración. El gasto por asignación familiar. Y el gasto por salud. Que son asumidos por la empresa. Y ahora sí vamos a reconocer los pasivos. Que en este caso se ha generado a partir del e-salud. Ese e-salud se tiene que pagar. Lógicamente valga la redundancia. Al mismo e-salud. Con la cuenta 4031. Esto sí ya va en. Con la cuenta 4031. Estos ya van aquí en la parte del pasivo. Y vamos a considerar el importe del e-salud. Aquí tenemos primero en el debe. Luego en el haber. Aquí reconocemos el gasto. Y aquí en esa parte estamos reconociendo una obligación. Que tenemos que pagarle al e-salud. Tenemos también la 4032. Que corresponde a la ONP. Es un descuento que se le hace al trabajador. Y también tenemos la AFP. Que son dos alternativas. Se puede aportar a la ONP. O en todo caso a la AFP. Tenemos ahí 686. Que corresponde a la cuenta 417. Y el importe a pagar. La cuenta 411. El total de 12452.35. Finalmente podemos verificar aquí en la parte final. Para verificar que esté cuadrando nuestro debe. Y a ver. Bien. Y como podemos ver. Cuadra tanto nuestro debe. Como nuestro. Hasta aquí sería lo que corresponde. A un registro común. En un libro. Diario de formato 5.1. Pero ahora. Para poder pasar este registro. A nuestro libro diario. De formato simplificado. Tenemos que considerar estos signos. Que tenemos aquí. Considerando. Si es que el activo. El gasto. O el elemento 9. Está en el debe. Le corresponde. Signo positivo. Si está en el haber. Le corresponde. Signo negativo. Asimismo. Para el caso del pasivo. Patrimonio. Y los ingresos. Si está en el haber. Signo positivo. Pero si lo encontramos en el debe. Entonces. Le corresponde. Signo negativo. En ese sentido. Entonces. Vamos a identificar. Qué signo le corresponde. A cada uno de los registros. Que tenemos aquí. Aquí vemos. Las cuentas del elemento 6. Que están en el debe. Aquí tenemos. La parte del debe. Y aquí tenemos. El haber. Está en el debe. Por lo tanto. A toda esta sección. Le corresponde. Signo positivo. Tenemos. El elemento 4. Que en este caso. Todas están. En el haber. Por lo tanto. También a todo este segmento. Le corresponde. Como podemos ver aquí. El signo. Positivo. Una vez. Identificado esto. Llevamos. Nuestro registro. Tomamos una captura. Y nos vamos a. Nuestro libro diario. De formato simplificado. Y realizamos. El registro. Correspondiente. Aquí. Estoy haciendo aquí. En un solo registro. Varias operaciones. Con el fin. De mostrar. En los siguientes videos. Cómo determinar. Los estados financieros. A partir del libro diario. De formato simplificado. Vamos a considerar aquí. Una fecha. Del. 25. Del 6. 2022. Provisión. De la planilla. Y tenemos. Las cuentas. Que corresponden. Para poder registrar. La cuenta. 621. 13.900. Vamos a la cuenta. 6.2. Aquí está. Ingresamos. 13.900. Tenemos. La cuenta. 622. También. Para. El caso. De la asignación familiar. Por 400 días. La 627. Que corresponde. A la salud. Por. 1287. 1287. 1287. 1287. 1287. 1287. 1287. 1287. Tenemos. La cuenta. 4031. Vamos. Hasta la cuenta. 4031. Aquí está. 4031. Registramos. El importe. De la salud. Correspondiente. Aquí. Se requiere. La cuenta. 4032. No hay problema. Seleccionamos. La fila. Control. Más. Y estamos. Insertando. Otra columna. Aquí vamos. A ingresar. La cuenta. 4032. Por. El importe. De. 1170. Punto. Tenemos. La cuenta. 41.7. Que en este caso. Corresponde. A la. AFP. Por. 686. Punto. 67. Y. Finalmente. La cuenta. 41.11. Que corresponde. Al neto. A pagar. A los trabajadores. Y. Como puedes apreciar. Aquí en la parte final. Vamos viendo. En la parte. Que corresponde. A los totales. Como obligaciones. Pendientes. De pago. A la fecha. Por. Estos importes. Correspondientes. Aquí. Habíamos insertado. Una nueva columna. Arrastramos. La fórmula. Que en este caso. Esa es una simple suma. Y ya tenemos. El importe. A pagar. De la. ONP. A pagar. De la AFP. Según. El último registro. Que acabamos de realizar. En la planilla. De remuneraciones. Seguidamente. Estamos utilizando. El elemento 6. Por lo tanto. De forma automática. Debemos de hacer. El siguiente asiento. Que corresponde. Al destino. De la planilla. De remuneraciones. Ingresamos. Por destino. De gasto. De la planilla. Es decir. Este destino. A que corresponde. Efectivamente. A gastos de administración. Y gastos de venta. Como podemos apreciar aquí. Administrativos. Y gastos de venta. Nos vamos entonces. Hasta las cuentas. Del elemento 9. Aquí tenemos. La cuenta 94. La 95. Todos con abono. A la cuenta 79. Ahora. Recordemos. El tema de los signos. Si es que el elemento 9. Está en el debe. Va con signo positivo. Y si el elemento 7. Está en el haber. Con signo positivo. En este caso. Recordemos. Que el destino. Sería el elemento 9. A la cuenta. 79. Es decir. El elemento 9. Está en el debe. Signo positivo. Y la cuenta 79. Está en el haber. También le corresponde. Signo positivo. Bien. Bajo esa aclaración. Entonces. Realizamos. El registro. De los gastos. Correspondientes. El gasto. Para gastos de administración. Lo tenemos aquí. En el caso práctico. Gastos. De los administrativos. Sabemos que los gastos. Corresponde. El importe. De la remuneración. La asignación familiar. Y el e-salud. Esos son los gastos. Que son asumidos. Por la empresa. Ya lo tenemos aquí. Y también tenemos. Los gastos. Que corresponde. A la cuenta 95. Es decir. A los gastos de venta. Nuevamente. Gastos por remuneración. Por asignación familiar. Y gastos por e-salud. Y ya tenemos aquí. Y ya tenemos aquí. Y ya tenemos aquí. El gasto. Que en este caso. Suma un total. De 15.598. Este importe. Lo vamos a registrar. En la cuenta 79. Aquí está. La cuenta 79. Registramos a la misma altura. Vamos a utilizar también. Una suma. Para asegurarnos. Que todo esté correcto. Sería. El total. De los gastos. De remuneración. Gastos de asignación familiar. Y gastos de e-salud. 15.598. Muy bien amigos. Eso ha sido todo. En el presente video. Cualquier consulta. No olviden. Escribirnos. En la caja de comentarios. Asimismo. Te invito. A suscribirte al canal. Para que. Cuando subamos. Los próximos videos. Seas tú. El primero en verlo. Nos vemos. En un siguiente video tutorial. Hasta pronto.